hola queridos amigos el día de hoy les traigo a ustedes una técnica muy diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer y es de cómo elaborar un dibujo normal con prisma color pero darle la originalidad que se merece el dibujo es algo muy sencillo de realizar cuando me dijeron cómo hacerlo la primera vez yo quedé así como que wow ese material no es un poco como pero luego me di cuenta de que no entonces yo aquí tengo el dibujo ya casi por terminado y normalmente el dibujo queda con algunas de algunos detalles para que ustedes lo vean y lo aprecien mejor algunos detalles de grumos que quedan en el en el dibujo como tal entonces esos grumitos son los que vamos a eliminar al diluirlo con el diluyente que vamos a utilizar entonces presten mucha atención que pronto le vamos a entregar a ustedes y le vamos a decir cómo se diluye y de qué forma realizarlo para que tu dibujo que es muy original no te lo puedes perder en este momento lo que vamos a utilizar son los siguientes materiales un poquito de kerosene un hisopo y nuestro dibujo tenemos que tener en cuenta que el kerosene es un combustible por ende debemos ser cuidadosos con éste cabe destacar que para la elaboración de esta técnica debemos mojar levemente el hisopo solamente para difuminar el creyón y hacemos este procedimiento repetidas veces y así logramos uniformidad en nuestro dibujo al terminar te darás cuenta que el dibujo ha tomado otro aspecto un aspecto más original y como que si hubiese sido impreso pero no es tu creyón